Le agradezco enormemente a la senadora Dolores Padierna Luna, ella es senadora por el PRD del Estado de Guanajuato. Le agradezco mucho, senadora, al que nos tome la llamada. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio en su programa. Un saludo a su amable Radio Escucha. Bueno, veíamos las declaraciones que hace usted al respecto de la reforma energética de las leyes secundarias y comentaba el detrimento que puede ocasionar en el poder adquisitivo de las familias que inclusive les puede llevar a esta posición de llegar a la extrema pobreza o posiciones de pobreza realmente difícil, crítica. La energía eléctrica nos permite tener refrigeradores a la mayoría de la población o algunos que podemos pagarlo y esto nos ayuda a refrigerar los alimentos y tener menores gastos, menores costos, optimizar los recursos. ¿Qué está sucediendo con esto de la energía eléctrica? Comisión Federal de Electricidad, el mismo Pemex, ¿hacia dónde van, senadora? Bueno, primero decirte por el preámbulo que hicieron que en este momento en el Congreso de la Unión se están discutiendo dos paquetes de leyes secundarias, tal vez las más importantes de la historia de los últimos 50 años. Son de una enorme relevancia, son de una gran importancia, están metidos los intereses más poderosos de la Tierra, en el caso de la energía, los energéticos, pues Estados Unidos directamente, y en el caso de las telecomunicaciones, los poderes fácticos. Realmente estamos con una voz de alerta hacia la población informando el contenido de estas leyes. Por ejemplo, en el tema de radiodifusión y telecomunicaciones, a pesar de que hicimos una reforma constitucional de avanzada, la más avanzada de los últimos 50 años, que tardamos décadas de lucha para poder lograr que se hiciera una regulación, unas leyes, que se apegaran a la constitución de prohibir los monopolios. Los monopolios están prohibidos en la constitución. Y hemos tenido, en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, monopolios que han tenido perjuicios muy grandes para la democracia en nuestro país. Pero ahora en las iniciativas secundarias se quiere dar reversa a esta reforma constitucional que se votó por unanimidad, que todos votamos porque quedó muy de avanzada. Y ahora hay muchas trampas en las leyes secundarias que, por ejemplo, quieren definir a los monopolios por sector y no por servicios. Esta diferencia es algo fundamental porque si el monopolio se define por sector, entonces no hay monopolios de radiodifusión ni telecomunicaciones, lo cual es verdaderamente absurdo. Hay un servicio que se presta que es la televisión del futuro, la televisión de paga, la televisión restringida, donde Televisa tiene el 60% actualmente del mercado y no quiere que se defina esta televisión como servicio para que simplemente no sea declarada preponderante o monopólica y entonces no apliquen las reglas que se le aplican a los monopolios. Y dejaría más fortalecida a Televisa haciendo una ley Televisa 2 que realmente redundaría en un retroceso para el país. Porque lo que estamos buscando nosotros es que haya una pluralidad, una mayor diversidad, que las audiencias tengan la garantía de estos nuevos derechos que tenemos en México, que son los derechos a tener una diversidad de contenidos, que uno vea contenidos diversos, pero también que pueda haber conciencias libres, una ciudadanía informada, una ciudadanía con capacidad de decisión y no todo lo ordenen los poderes tácticos. Tener de alguna manera una visión diferente, más completa, ¿no, senadora? Fíjese que leía el comentario de la diputada Purificación Carpinteiro con respecto a este video que se subió a YouTube, donde ella asegura que el esquema que plantea que se podría utilizar o replicar todas las personas que quisieran hacerlo, todos los inversionistas que quisieran entrarle, los pequeños inversionistas y de esta manera acabar con el monopolio. Bueno, ¿qué opinión le merece los comentarios o lo que se dice en esto de Purificación Carpinteiro? Bueno, en primer lugar que es evidente que tiene intereses en esta materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Nosotros hemos sido, como grupo parlamentario del PRD, críticas, críticos de que exista este conflicto de interés porque lo tiene plenamente establecida la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Nadie puede estar legislando en su propio beneficio. Nadie puede estar gobernando en el mismo sector del cual es empresario. Donde tiene intereses claros y definidos, ¿verdad? Entonces, lo primero es decir que ella incurre en conflicto de interés y que... En conflicto de intereses, ahí básicamente, ¿no, senadora? Oiga, ¿me daría la oportunidad de ir a un corte, regresamos y platicamos sobre los comentarios que usted hizo, las declaraciones al respecto de la energía? Sí, claro que sí, gracias. Bien, son las 5 con 11 minutos. Si les parece, nos vamos a ir a un corte. Regresamos, estamos platicando con la senadora Dolera Espadierna Luna. Ella es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, entre otras, la de Justicia, la de Distrito Federal y la de Puntos Constitucionales. Senadora, le comentaba y le preguntaba al respecto de materia energética. Usted hizo las declaraciones de que si se logran aprobar las reformas como se están planteando, van a causar un detrimento pavoroso, fuerte a las familias. En primer lugar, hay que decir que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son dos empresas gigantes, importantísimas, altamente productivas, que le han dado una riqueza al país muy grande y que año con año le entregan 40% del Producto Interno Bruto, perdón, 40% de nuestro presupuesto a la gente. Pemex es tan productiva que en 2013 entregó utilidades por un billón 330 mil millones de pesos. Y entonces, senadora, ¿por qué en el gobierno federal se habla de que Pemex es una empresa perdedora y que tiene utilidades, o sea, de pérdida, o sea, que nos maneja números rojos? Eso es lo que le quiero aclarar al público, porque hay un engaño terrible en el manejo mediático del gobierno diciendo que Pemex y CFE son empresas improductivas y que con la privatización se van a volver productivas. Es exactamente lo contrario. Hoy día son empresas altamente productivas. Eso le estorba a las petroleras privadas, que no pueden competir con nuestras empresas porque son altamente productivas, y con la ley secundaria se van a volver improductivas. De lo que se trata es de volverlas improductivas, chiquititas, indefensas, para que las petroleras internacionales puedan entrar a nuestro país y para que las grandes compañías generadoras de electricidad privada entren algo. En la Comisión Federal de Electricidad, la CFE entregó un nivel de ventas de 318 mil millones de pesos en 2013. Nadie puede con una empresa tan grande como esa. Lo que están haciendo ahora con las reformas secundarias es partir a la CFE en varias CFE chiquitas, chiquititas, donde no se comuniquen una con la otra. Tendrán prohibida la coordinación y el intercambio entre una y la otra, justamente para partir a la CFE, volverla improductiva, y entonces los privados sean los únicos que puedan vender electricidad a los consumidores. La iniciativa privada no está mal, ¿no, senadora? Aquí el problema en qué redunda, en que Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, en los últimos años ha venido incrementando los costos de la energía eléctrica que nos dan a los mexicanos y por eso el malestar de la ciudadanía y están buscando alguna otra opción. La CFE ha venido aumentando las tarifas domésticas y prácticamente a todos los usuarios en nuestro país, derivado de que desde 1997 se tiene un proceso de privatización, de generación de energía eléctrica a través de privados, se llaman PIES, productores independientes. Los productores independientes generan electricidad y se la dan a X precio a la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Federal de Electricidad nos la vende y traslada el precio carero de los privados, lo traslada al consumidor final. Pero es al revés, la CFE decidió parar sus plantas para permitir la generación privada y la generación privada de electricidad le vende la electricidad a CFE. Entonces, ¿usted considera que aquí hay plan con maña para apropiarse de los medios de producción del Estado? Pues no es lo que yo crea, es lo que está diciéndose en esta nefasta... Primero fue la reforma constitucional, que la vimos terriblemente mal, pero las leyes secundarias rebasan todavía a su propio marco constitucional. Es todavía más perversa la legislación secundaria y es más dañina para... Porque en la reforma constitucional decía que la productividad que hoy tenía Pemex se iba a aumentar su productividad. Que de la productividad que hoy tiene CFE, ellos dicen que es baja, pero de ahí se iban a ir hacia la alta. Y lo que estamos leyendo en las leyes secundarias es, al contrario, que de una productividad X que tiene Pemex y una productividad X que tiene CFE, se van hacia abajo. Es para volverlas improductivas. Lo cual es absurdo. ¿Quién, en su sano juicio, quién, si no tuviera un afán de la avaricia, de una ganancia extrema, pudiera hacer pedazos una empresa tan productiva que nos da, y es la única riqueza que le queda a México, que son sus empresas energéticas? Por eso yo digo que el pueblo de México se vuelve más pobre, por dos razones. En primer lugar, porque la renta petrolera se le entrega una gran parte a los privados. Una renta petrolera que hoy día es 100% de México, se le va a dar al menos, pero yo creo que es mucho más, pero al menos en un 50% la mitad a los privados. Entonces ya perdimos la mitad de la renta petrolera de entrada. Si de entrada estamos perdiendo, ¿quién va a pagar ese hoyo fiscal, ese hoyo de ingresos que deja de percibir el Estado? Pues los contribuyentes. O sea que va a haber más incremento de impuestos entonces. Y de tarifas, y de tarifas. Oiga... Para que el pueblo de México acabe pagando las privatizaciones. Así fue la privatización de ferrocarriles, la de ferronales, todas las privatizaciones han sido por este estilo. Y sectores que se han dejado en el olvino. Senadora, como ciudadanos, ¿cómo podemos hacer para accesar a toda esa información que se está dando en el Senado de la República y poder comparar las propuestas que tienen cada uno de los diferentes sectores? Sí. Pues no me ha dado tiempo a mí de procesar tantísimas cosas, pero estoy poniendo en mis redes toda la información que más puedo, aunque son análisis muy densos. Si gustan, los pongo en la página de internet, www.doloreespadierna.org.mx. Mi página de internet pudieran ahí leer análisis de estas leyes perversas que nos llegaron al Senado. Pues por lo menos para ir conociendo, formar criterio y saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Nos mata el tiempo en radio, normalmente corre rapidísimamente. Yo tengo varias cosas que preguntarle. Nos quedarían dos minutitos a ver si me puede echar usted la mano. Bueno, con respecto al comentario que hacía usted de la familia, el día de ayer también hacía comentarios y declaraciones con respecto a lo de la familia, porque se habían dado situaciones en las cuales no se reconoce qué es la familia o cuántos tipos de familia hay en México. ¿Nos podría usted platicar un poquito al respecto? Sí, en efecto. México es una república gigante, de más de 115 millones de habitantes. Es un país muy diverso, muy plural, donde de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, todas las personas tenemos derechos humanos y dentro de nuestros derechos está en elegir a nuestra familia. Y hay familias, las más conocidas, mamá, papá, hijas e hijos. Esa es un tipo de familia que es predominante, pero no es la única. Hay familias formadas por parejas del mismo sexo, hay familias formadas por abuelita y nietos, hay familias de madres solteras con sus hijos, hay de padres solteras o viudos con sus respectivos hijos o hijas. ¿Y cuál vendría siendo el objetivo o el objeto de la familia de acuerdo al espíritu del legislador en la actualidad en México? Porque yo ya lo siento perdido, diverso. ¿Cuál legislador, perdón? El legislador cuando legisla el nuevo concepto de familia en la actualidad, ¿cuál es el espíritu? O sea, ¿qué se entiende, qué se persigue por familia? Lo que le estoy comentando, no es una familia. O sea, son diversidades de familias en función de las preferencias. Sí, pero además, en la libertad, en el derecho constitucional, en el derecho humano, de la libertad de elegir con quién se quiere vivir, o bien que las propias circunstancias llevan a las familias a tener esa composición. Nadie quiere, por ejemplo, una familia de una madre soltera. Y que ahí se disperse, ¿no? Porque ella lo decidió así, que bueno, que yo quiero ser madre soltera, pero hay muchas madres que son abandonadas por acabar embarazadas, etc. Si me permitiera invitarla a esta mesa de trabajo un día para que hablemos más a fondo al respecto, ya ve que nos vuela el tiempo. Yo le agradezco infinitamente el que me haya tomado la llamada y platicar con nuestro autoeditorio sobre este tema. Muchísimas gracias, senadora. Soy yo quien les agradece el espacio. Muchas gracias. A usted.